NTV Noticias para estar bien informado. A esta hora les contamos que el ministro de Medio Ambiente, Luis Gilberto Murillo, anunció que se cambia el uso de bolsas en Colombia para promover reciclaje y separación en la fuente. Y a esta hora vamos con Caterin Castaño de nuestra agencia Aliada de Noticias, RPTV, quien nos amplía la información. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucha atención, porque el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, anunció hoy la modificación de la resolución 668 de 2016, que busca promover el uso racional de bolsas plásticas. La bolsa que usualmente usted usa para cargar sus productos que le entregan en el supermercado, se le entregarían estos colores, en el color verde, se le entregarían en el color azul y en el color gris, con la etiqueta educativa y no tiene ningún costo para la ciudadanía, ningún costo. Un primer color, que es el color verde, para depositar allí todo lo que es material no reciclable, sobre todo orgánicos, desechos de alimentos, etc. La bolsa de color gris es para depositar todo lo que son cartones, cartones, papeles, etc. El país ha avanzado mucho en el reciclaje del papel. E igualmente tenemos la bolsa azul, es para depositar vidrios, metales, todo este tipo de materiales que son reciclables, plásticos que son reciclables, pero que tienen un tratamiento distinto. Esta propuesta vendrá acompañada de unos mensajes de concientización, por ello se espera que a 2018 el 5% de los supermercados utilicen estas bolsas de colores. Catherine Castaño les informa desde Bogotá. Catherine, muchas gracias por toda su información. NTV Noticias para estar bien informado.